Pues no, la canción no es mía, no le debo nada a nadie, que yo sepa. Bueno, le debo dinero a algún amigo, pero poco más. Bueno, pues voy a hacer esta canción, que es de la Nueva Vulcano, que a todo el mundo le gusta. Entonces, pues bueno, la original es mucho mejor. Sí, hombre, sí. Yo, pues mira, mal día en el que se me ocurrió esto, aunque en el fondo, pues, me congratula que todos los royalties, pues, vayan para ellos y se coman una paella cada seis meses a mi salud. Vamos allá. Es un vals. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí, condición de aturdido. Encuentro que todo está perdido, pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Y ahora tú, no dejes que hable, te debo un baile, y no una explicación, te debo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí, al mundo y no a mí. Nunca te voy a pedir, nunca te voy a pedir, nunca te voy a pedir, que confíes en mí. Y ahora tú, no dejes que hable, te debo un baile, y no una explicación, te debo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí. Muchas gracias. 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 Gracias.